llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, gracias Jesús, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi alma, 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 llena mi poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname, lléname con tu amor. Lléname, 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 lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I love just to be in your presence Just to feel your touch And to tell you that I love you Es du 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 Oh, Lord, tu y franceses, Lord Oh, Jesús, 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 Jesús Anhelo estar en tus brazos, sentir tus caricias Y decirte que te amo And I love just to be in your blessing And to feel yourself And to tell you that I love you Oh, Lord, oh, Lord Sweet precious Lord Oh, Jesús, Jesús, Jesús Oh, Jesús, Jesús, Jesús Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Sweet precious Lord Oh, Lord Oh, Lord Oh, Jesus Oh, let's just keep giving the praise Right before the next comes Yes, Jesus, hallelujah, Lord Oh, we came to give you praise today, Lord Hallelujah, hallelujah Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord Sweet precious Lord Oh, Jesus 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 Precioso Jesus Oh Oh, Lord Oh, Lord Oh, Lord se están condenando y no lo saben, ya el tiempo se acaba, señales proféticas están pasando y aún no saben la verdad, el Señor Jesucristo dio un mandato, Él dijo, iré por todo el mundo y predicó el Evangelio a toda criatura, el que creyere, el que fue bautizado y creyere será salvo, ese Evangelio tenemos que llamarlo a todo el mundo, sabemos que hay personas que no conocen el verdadero Evangelio del Señor Jesucristo, por eso nosotros que conocemos la verdad, Él nos ha dado ese poder, en Hechos 1, Él dijo, 8-1, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me tenéis despidos, en Jerusalén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en todos los confines de la tierra, así que usted y yo, tenemos que testificar, intentan el Espíritu Santo, usted tiene que ganar esas almas, para el reo del Señor Jesucristo, recuerde, no tiene que tener pena, no tiene que tener vergüenza, porque la gente, ya el Señor, el Salvador va a dar la recompensa, para todos aquellos que se avergonzaron de Él, en Apocalipsis 3.20 dice, de aquí yo estoy a la fuerza, Es de aquí yo el Señor, ¿tünijo el error? Fi de acero. La casa de acero. La casa de acero. Se dice, elfamos, dejamos, 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 de aquí nosotros realmente dencarlo vamos a crearателя, vamos a interrupturas, vamos a kasihar, la